Mi México, el país donde cenar sandía es pesado, pero cenarte unos tacos de la esquina es una cena perfectamente normal. Y como estas creencias hay muchas, hoy quiero ayudarte a desmentir los mitos más sonados de la alimentación, de la nutrición y del fitness. Vamos a ver el video. Vivimos en una sociedad donde comer mal y ser sedentarios es parte normalizada de la vida. Y el ponerse a dieta es inmediatamente una declaración a matarse de hambre. No tienes idea de cuán común es en la consulta de nutrición, la urgencia por bajar de peso y esperar una dieta matada para lograrlo. Y en el momento en el que ven algo sabroso y nada restrictivo, pensar, esto no me va a funcionar, esto es mucha comida. Cuando realmente es que siempre debieron haber comido así y no como lo venían haciendo. Es decir que cuando la gente le entra la idea de cambiar, quieren pasar de lo exagerado a lo precario. Padecemos mucho desconocimiento y por lo tanto somos propicios a ser crédulos y a caer en falacias sin fundamentos científicos comprobados. Lo triste es ver que algunas veces hasta los propios nutriólogos y profesionales de la salud han sido los encargados de esparcir algunos mitos sensacionalistas que se viralizan y complican aún más el conocimiento y los hábitos de la gente. En esta ocasión te traigo los 10 mitos de la nutrición, parte 1. Vamos a verlos. Este primer post lo vi muy viralizado precisamente por una página de nutrición. En este post te incitan a dejar de comer un listado de alimentos que si bien no tienen la reputación de ser los más saludables, pero tampoco son el villano realmente. Te explico, si viste mi primer video de la explicación sencilla de cómo bajar o subir de peso, recordarás que mencioné que el exceso de peso está determinado por el total de calorías que ingieres en un día. Así sean provenientes de la grasa, de los carbohidratos, del alcohol, de lo que sea. Si tu ingesta de calorías termina siendo mucho mayor que las que tu cuerpo necesita, terminarás ganando peso. Y si a eso le añades que no está habiendo suficiente estimulación muscular, o sea ejercicio, para que una buena proporción de ese peso ganado sea en formato de masa muscular, entonces tu cuerpo almacenará ese exceso como grasa corporal. A este proceso se le llama lipogénesis. Lipo viene del griego que significa grasa y génesis, como en la biblia significa formación, o sea nueva formación de grasa. En la que el cuerpo almacena la energía que ya no necesita en ese momento y tenerla como reserva para momentos de necesidad. Así que ningún alimento tiene la capacidad por sí solo de incrementar la grasa corporal a pesar de su buena o mala reputación. Además con mucha menor razón existe un solo alimento que acumule la grasa que se va a ganar en una zona específica. Así como tampoco es posible hacer una dieta para perder grasa específicamente de una zona. El cuerpo almacena el exceso de grasa de manera general en diferentes zonas. Y si te preguntas, ¿entonces por qué a mi amiga le incrementa el busto, las nalgas y las piernas, y a mí solo la barriga y el tríceps? Aquí en el norte le llamamos el pachi. Me temo decirte que eso está determinado por factores genéticos. Lo único cierto de estos alimentos es que son altos en calorías, pero mientras las que tú necesitas no sean rebasadas, el peso no tiene por qué afectarse. Así que no, no existen alimentos que acumulen grasa específicamente en la zona abdominal y en ningún lado. En el tiempo que llevo ejerciendo la profesión, han sido muchas las ocasiones en las que he escuchado a las personas hacer referencia a querer bajar primero de peso y luego comenzar a hacer pesas. Ya que de hacerlo al revés, la grasa se les va a hacer dura. Dura. A ver, la grasa corporal es un compartimento del cuerpo. Es un componente del cuerpo, como también lo es el esqueleto. De hecho es normal y saludable tener también grasa corporal. Y la masa muscular es otro compartimento aparte. Cuando uno se gana y otro se pierde, son dos cosas totalmente aparte. No existe un mecanismo metabólico para convertir de manera directa la grasa corporal en masa muscular, ni tampoco el músculo en grasa. Ahora que si la gente que dice esto hace referencia a que la grasa sigue siendo grasa, solo que endurece su estado, esto no tiene ningún sentido. El cuerpo humano almacena grasa, que es un estado sólido. No aceite, que es un estado líquido. Y no hay nada que cambie su estado de la materia mientras está en el cuerpo. Así que no, la grasa no se hace dura. 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 Alright. Como te lo dije en mi video anterior, el alcohol te aportará 7 calorías por cada gramo. Y obviamente a mayores grados de alcohol de la bebida, vas a ingerir más calorías por porción. Si la cantidad de calorías de la bebida está determinada por sus grados de alcohol, entonces obviamente una bebida que contenga mayor porcentaje de alcohol, será más calórica por menos cantidad de líquido que una que contenga mucho líquido pero tiene poquito alcohol. Y creo que es importante mencionar esto porque hay quienes le tienen pavor a la cerveza y mejor optan por otras bebidas. Mira, una cerveza contiene en promedio, ¿qué te gusta? ¿4 grados de alcohol? No somos Alemania. En México tomamos cerveza ligera, es más, cuando mucho tomas una que tenga, ¿qué te gusta? ¿5 y fracción? ¿6 grados de alcohol? Mientras que una botella, háblese de whisky, vodka, ron, tequila, mezcal, tienen entre 35 a 40 grados de alcohol. Por lo tanto, la bebida de estas botellas aportará mayor densidad calórica a una cerveza con solo 4 o 5 grados de alcohol. De hecho, mira lo que nos muestra el sistema mexicano de alimentos equivalentes sobre la información de las bebidas alcohólicas. Mientras que una cerveza light contiene unas 150 calorías por una lata y media, lo cual quiere decir que una lata tiene unas 100 calorías. Lo que aquí en el norte le llamamos un HB de media. Un caballito sencillo de unos 55 mililitros de tequila o alguna otra botella contiene en promedio 150 calorías. Ahora, hasta aquí quizá dirás, ¿entonces debo tomar cerveza? No exactamente. El problema radica en que usualmente uno no se toma la botella completa, y menos cuando eres una persona que busca cuidarse. Quizá te tomes un tercio o media botella, pero de cheves usualmente no te tomas dos o tres. Quizá te tomas ocho, diez o hasta más cervezas. Es por eso que en términos generales, ya sea para estética o rendimiento deportivo, no es recomendable beber en exceso. Además de los efectos posteriores al alcohol. Y por ende, la afectación del rendimiento físico. Sin embargo, cuando es una ocasión especial y le vas a entrar, yo les digo que tomen lo que más disfruten. Pero de ahí en más, a descartarlo. Cabe destacar que hay quienes agregan bebidas azucaradas a sus bebidas alcohólicas. Y estas son calorías extra que consumirás. Aunque a veces haya bebidas que contienen poco alcohol, su afectación en relación al peso se vuelve mayor por las calorías de azúcares que por el alcohol en sí. Conclusión de las bebidas alcohólicas. Si vas a tomar, invita. No, si vas a tomar y tienes objetivos estéticos o de rendimiento, toma lo que te gusta, pero hazlo muy ocasionalmente. Mito número tres. No hay bebida alcohólica libre y la cerveza no es la única causante de la barriga. Para empezar, aclaremos un punto. Habrás escuchado que la grasa ni siquiera se quema. Esto ya es viejo, pero es cierto. La única manera en la que veas que se quema la llanta es esta. El término correcto para la pérdida de grasa es oxidación. El proceso metabólico se llama beta oxidación de los ácidos grasos. Es un proceso en el cual, al no haber suficiente energía proveniente de los alimentos, tu organismo se proporcionará energía a partir de las reservas de grasa que tengas almacenadas. De hecho, el producto final en el que termina la grasa es en agua y en dióxido de carbono. No termina en la taza cuando vas al baño ni sudas la playera con grasa. Ahora bien, el supuesto de que la grasa se pierde más en ayunas, viene de la creencia de que después de pasar 8 horas de ayuno después del sueño, el cuerpo tendrá sus concentraciones más bajas de glucógeno, tanto muscular como hepático. Si no sabes lo que es el glucógeno, es la forma en la que el cuerpo puede almacenar la glucosa para momentos de necesidad. Entonces, al tener más baja la principal fuente de combustible del cuerpo, que es la glucosa, entrará más rápidamente a utilizar una fuente secundaria de combustible, es decir, la grasa corporal. El problema con esta teoría es la siguiente. En primer lugar, el glucógeno no se almacena de manera inmediata en el cuerpo cuando tú comes algo con carbohidratos. De hecho, podríamos decir que el cuerpo termina de llenar sus almacenes entre 24 a 48 horas después del consumo. Así que los carbohidratos que comiste 1 o 2 días antes aún podrían estar siendo almacenados en tu cuerpo. Por lo que es prácticamente imposible que con 8 o 10 horas de ayuno de carbohidratos, despiertes con las concentraciones muy bajas y listo para oxidar la grasa. Pero bueno, vamos a echarle más la mano. Vamos a suponer que como quiera has estado comiendo pocos carbohidratos y traes bajas las concentraciones de glucógeno cuando te levantas. Ahora, en segundo lugar, por unos valores que llamamos METS, podemos estimar cuántas calorías gastará una persona, teniendo algunos valores como su peso, su tipo de ejercicio y el tiempo que dura haciendo esta actividad. Te voy a dejar un paper en la descripción del video por si quieres aprender un poquito más de los METS. Pongamos por ejemplo un hombre de unos 75 kilos de peso, que va a hacer un trote moderado de unos, ¿qué te gusta? ¿7 o 8 kilómetros por hora? Haciendo un cálculo del gasto por su actividad, nos dice que por minuto él estará gastando unas 10 calorías. Entonces al cabo de unos 45 minutos que él esté trotando, habrá quemado unas 450 calorías. Ahora, supongamos que le quedaron unas 200 calorías provenientes del poquito glucógeno que le quedó cuando despertó, las cuales aún tienen reserva y las cuales quizá pierden los primeros 20 minutos de cardio. Si a partir del minuto 20 comenzamos a perder grasa corporal hasta el minuto 45, ¿cuánta grasa crees que pueda perder? Te recuerdo, como lo dijimos en el video anterior, que cada 1 gramo de grasa tiene 9 calorías. Si está perdiendo unas 10 calorías por minuto, o sea prácticamente 1 gramo de grasa por minuto, entonces si sigue en la caminadora por otros 25 minutos, habrá perdido unos 25 gramos de grasa. Es decir unas 250 calorías provenientes de la grasa. ¿Y cuántas calorías crees que tiene un kilo de grasa completo? Contiene 7200 calorías. Es decir que casi no habrás perdido nada de grasa con este ligero trote en ayunas. Y si a esto le sumas que andarás bajo en glucógeno o glucosa para tu sesión pesada de pesas después del cardio, es probable que no rindas igual. Y por lo tanto no es un buen negocio. Entonces, ¿qué debo hacer para perder esa grasa? Simplemente debes reducir la cantidad de calorías de tu día y apoyar esa pérdida de calorías con ejercicio. Y de esa manera la grasa irá cediendo, sin necesidad forzosa de hacer ejercicio en periodos de ayuno. Mito desmentido, el cardio en ayunas no es ni cerca la mejor solución para perder grasa corporal. Debes de saber que los azúcares son carbohidratos. En este caso el azúcar de caña o de mesa, el cual lleva por nombre sacarosa, también es un carbohidrato. Ya habíamos platicado que los carbohidratos aportan 4 calorías por gramo. Así que el azúcar aportará precisamente eso. Así que está de más decir que si te tomas una bebida con unos 25 gramos de azúcar, 25 por 4, esta tendrá entonces unas 100 calorías. Sin embargo, existen también los endulzantes no calóricos o también llamados edulcorantes no calóricos. Estos no aportan calorías o si acaso algunos tendrán muy poquitas. Según el caso, algunos de estos son la azucralosa, mejor conocido como esplenda, el aspartame, el azesulfame y varios más y otro relativamente nuevo que es natural, que es la planta de stevia. Estos tienen un poder endulzante mucho mayor con menos cantidad de producto de la cantidad de azúcar que se necesitaría para igualar a estos. De ahí el que la gente diga, esa bebida light para mí que debe ser peor porque a mí me sabe más dulce. Por eso yo tomo regular. Sin embargo, aunque sabe dulce, lo que tienen no es azúcar. No me confundan los términos. Dulce con azúcar. Por lo tanto, estos no pueden aportar calorías. De esta manera, pueden ser una excelente opción cuando se trata de cuidar tu peso o tu glucosa sanguínea. Hay quienes creen que, por ejemplo, algunos endulzantes como la esplenda son dañinos para la salud y hasta lo creen un producto cancerígeno. Sin embargo, aún no hay evidencias científicas confiables y significativas que puedan respaldar esto y entonces desincentivar su consumo. Sin embargo, lo que sí está documentado es el daño del azúcar convencional a la salud, sobre todo en personas sedentarias. Sin embargo, si no te sientes confiado con alguna opción como la esplenda, alguna opción más natural como la stevia podrían ser una excelente opción para ti para que cuides tu salud. Entonces, no confundamos los términos. No es lo mismo dulce que azúcar. Pero para no alargar tanto este video, lo dividí en dos partes. Voy a subir la segunda parte en breve para darle conclusión al videíto. Así que mientras tanto, si te gustó mi video y te fue de utilidad, pártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo la segunda parte. Y recuerda, come frutas y verduras, pero si la vida te da carnita asada, ¡Móchate, compadre! ¡Móchate!